Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar, pues hace tiempo que me gustas Y lo que me gusta tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás mía, yo seré tuyo algún día Te lo voy a demostrar Que coste amor y que ya te lo advertí Y que no descansaré hasta que seas mi ano más Pues tú me gustas, hace tiempo, de mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y un día tú serás Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Tarde o temprano serás mía, yo seré tuyo algún día Te lo voy a demostrar Que coste amor y que no descansaré hasta que seas mi ano más Pues tú me gustas, pues tú me gustas Pues tú me gustas, de hace tiempo, de mucho tiempo atrás Tarde o temprano seré tuyo algún día tú serás Si yo te gusto Si yo te gusto Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y un día tú serás Tarde o temprano seré tuyo el día tú serás Ceballo Gracias.